Listo. Bueno, estamos de vuelta. Comenzamos, continuamos por lo que estábamos viendo. Aquí nosotros vimos Paola, a ver, en la clase pasada, vimos a Paola, a Pablo. Ya. Vimos una estrategia de comunicación que era la de, la de, la de Melanie, ¿verdad? Ya. Ahora, en el caso tuyo, Nicole, yo pienso que habría que plantear habría que plantear una estrategia de comunicación. O sea, lo primero de tu título es precisamente una estrategia de comunicación. Eso sería lo primero. Ahí tú vas a revisar entonces Ya. Vas a revisar entonces, yo te voy a pasar algunos materiales. Vas a revisar qué es una estrategia de comunicación y cuáles son los objetivos para que tú te enfoques en estos objetivos, ¿verdad? Y puedas hacer la, la, el desarrollo del tema. Ahora, ¿tú conoces algún restaurante de esos? ¿Tienes relación con algún restaurante de esos? Pero, ¿no es como que sea mi amigo, el dueño, digamos, para decirle, ay, ¿sabes qué? Te voy a proponer una propuesta de, va, proponer una propuesta de que te voy a plantear una propuesta de comunicación. O sea, no, 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 no sé si la de los dueños. Ya, pero tú puedes decirle, a ver, tú puedes decirle lo siguiente, mira, yo estoy haciendo una tesis, no, no hay ningún compromiso en este sentido, ni nada económico, ni nada por el estilo, pero si tú me permites usar tu restaurante para hacer mi tesis con respecto a una estrategia de comunicación. Si te dice que sí, pues listo, ya lo tenés. ¿Tú comprendes? Ay, sí. Usted no me tiene que pagar eso, no es nada, pero si me deja usar su restaurante para hacer mi tesis, pues genial, y a lo mejor después le sirve el ese. Y entonces sí negociar. Ah, ya. Claro, es posible que te diga que sí. Tiene nada que perder, así que yo creo que sí. Entonces, aquí tú pondrías para... El restaurante, tata, tata. Exacto, el restaurante. ¿No? Y después entonces, en tu formulación de problema, y tú pones entonces cómo sería una estrategia comunicacional para, tal y como hemos visto en los otros ejemplos, ¿verdad? Y entonces... Pero, ¿acaso formulación del problema no era más como una vista general de todo el contexto de mi tema? No, ese es el planteamiento del problema. Eso va aquí, en esta parte. Ah, formulación del problema es la pregunta de investigación. Sí, sí, sí. ¿Cómo sería una estrategia? La pregunta que tú te vas a responder. ¿Cómo sería una estrategia comunicacional para... Y después tu objetivo general sería proponer a... El restaurante, tanto, tanto. Una estrategia comunicacional dirigida... Es sencillo, señor. Ahora, yo tengo una duda en el objetivo general. Entiendo que tengo que poner, digamos, proponer una estrategia comunicacional dirigida... ¿A qué más sería ver al público? Ajá, ahí es donde tú tienes que ver, por ejemplo. Alguien me... A ver, en este grupo... Alguien me... En un grupo de los que yo tengo... En uno de los grupos que yo tengo... Alguien me estaba diciendo... Alguien que trabaja en Tigo o algo, no sé qué cosa... Me estaba diciendo que... Hay muchas respuestas en Internet, sobre todo en Facebook, no sé qué... Hay muchas respuestas negativas... A... A Tigo. ¿Verdad? Ajá. O sea, reciben muchas respuestas negativas a Tigo, todas esas cosas. Entonces, ella le estaba diseñando una estrategia, ¿no? Comunicacional, para cambiar la percepción y la actuación de esas personas en las redes sociales con respecto a Tigo. ¿Comprendes? Ah, ya, eso era lo que... Creo que era Sara. Eso es en específico. Eso es en específico. Ahora... Sí, soy yo. Aquí, después de revisar, ¿quién era? Soy Sara. Soy yo, Elisen. Soy Sara. Sara, perfecto. Eso está muy bueno, Sara. Eso está genial. Porque además, me parece que eso no se ha hecho mucho en la universidad. Estas son las cosas diferentes que hay que hacer, porque todo el mundo hace lo mismo, lo mismo y lo mismo. Entonces, tú tienes que revisar, Nicole, el concepto de estrategia comunicacional, que está muy claro en... Nomás de teclear esto, está muy claro. Y entonces, tú tienes que ver a qué... Aquí lo que tienes que poner es qué quieres lograr. Podría ser mejorar las ventas... Posicionar, por ejemplo. Posicionar a... Por ejemplo, una estrategia comunicacional puede estar dirigida. Este es un ejemplo. Lo voy a poner por eso en otra... En otro color. Lo voy a poner, a ver... En este colorcito, sí. Aquí. Dirigida a posicionar... En redes sociales. Al posicionamiento, porque no podemos tener dos verbos infinitivos. Eso es, tienen que cuidarlo siempre. En redes sociales. De este restaurante. ¿Te das cuenta? Pero siempre... No sé si se podrá, pero... Siempre tienes que tener claro qué quieres hacer. Dime, dime. ¿Podría aumentarle ahí... Proponer a Restaurante Tanto Tanto una estrategia dirigida al posicionamiento en redes sociales para aumentar sus ventas o algo así? O sea, ¿podría aumentarle o ya con posicionamiento en redes sociales basta? Porque, ¿para qué me interesa posicionarlo? O sea, a eso me refiero. O sea, ¿podría aumentarle el por qué quiero posicionarlo o no? Porque entre eso podría estar, digamos, atraer más gente a la página. Puedes ponerlo. O tener más lives. Pero a mí lo que me interesa es... Claro. ¿Posicionamiento en redes sociales? Sí. Claro. ¿Puedes poner, por ejemplo, y captación de clientes? Ejemplo. Claro, porque más que tener lives y esas cosas, lo que me interesa es que el restaurante pueda captar más clientes. Más gente vaya. Claro, captación de clientes y aumentos de las ventas. Ah, ya. Y ahora sí ya va tomando forma. Ah, entonces, si no, lo puedes quitar. Si lo haces así, le quitamos esto. Ya. Y ponemos a su... Proponer a una estrategia dirigida a su posicionamiento en redes sociales, captación de clientes y aumento de las ventas. Pero no tengo que especificar cuál y cómo va a ser esa estrategia, ¿no? Para eso está el desarrollo. No, porque claro, después cuando tú desarrollas, tú tienes que definir este concepto de qué es para ti estrategia comunicacional en el caso este. Claro, pero no lo tengo que especificar ahorita en el objetivo general. No, en el objetivo general no. Ya el concepto de estrategia comunicacional implica una serie de acciones, ¿verdad? Que van a garantizar lograr esto. Ya. Ay, pero en la hipótesis sí diría... Sí diría especificado, porque la hipótesis es como una afirmación, ¿no, eh? Sí, pero en este caso... En este caso, esto no lleva hipótesis, sino lleva dos opciones aquí. Aquí tú tendrías... Ahora, un momentito. Tu situación problemática, entonces, hablaría de que este restaurante no está posicionado en redes sociales, no tiene muchos clientes y sus ventas, ¿verdad? Tampoco son grandes. Y por lo tanto, la estrategia comunicacional contribuiría a resolver esto. Esa es tu situación problemática. Ahora, aquí, ya tú vas introduciendo, cuando tú hables de estrategia comunicacional, tú tienes que citar aquí. Según no sé qué autor, no sé cuándo, estrategia comunicacional es esto, y ahí ya tú vas estableciendo el diálogo en la situación problemática. Y entonces, si es así, esta estrategia podría resolver ese problema que tú estás planteando. Sobre todo, porque al estudiar esto, esto es lo primero que tienes que hacer ahora, nada más que terminé. Al estudiar esto, te vas a dar cuenta que hay diferentes tipos de estrategias que pueden tener objetivos diferentes. Entonces, tú vas a escoger, dentro de todo eso, el enfoque que le vas a dar a tu estrategia. Ya. Está bien. Ahora, aquí no tendría, para mí, no tendría hipótesis. Porque, por ejemplo, en la primera formulación que tú tenías, tendría hipótesis, en la primera formulación, que era, ¿por qué, te acuerdas? ¿Por qué esta gente no, que es también una tesis válida, ¿por qué ellos no se posicionan en las redes sociales? Esa es toda una investigación que te va a arrojar qué es lo que pasa con ellos para, y por qué no se posicionan. Ahí, una tesis como esa, como la primera enfoque que tú tienes, entonces sí se haría en varios restaurantes, restaurantes, porque así es como adquiriría sentido, ¿entiendes? Sí. Como aquel primer enfoque. Pero ya, cuando tú estás hablando de una estrategia de comunicación, tú estás hablando de un problema de solución. El primero es un problema de conocimiento. Este es un problema de solución. Por lo tanto, ya tú no puedes hablar, en general, estrategias de comunicación para Juan Sancho y Pedro, sino solo para un lugar, porque una estrategia de comunicación promueve, ¿verdad?, una institución en específico. Está bien. Entonces, ¿no habría necesidad de hipótesis? No, pero sí habría o idea a defender o preguntas de investigación. Esa es mi visión de la investigación. No sé lo que les ha dicho la profesora, porque sé que la profesora les dijo que es opcional, pero opcional no quiere decir que no haya, sino que es o es hipótesis, o es idea a defender, o es preguntas científicas. Pero siempre tiene que haber algo en la parte de la hipótesis. ¿Por qué, chicas, chicos? Porque esa es la respuesta tentativa a tu problema, que cuando tú haces la investigación, descubres si es cierta o no. ¿Comprendes? Por ejemplo, pensemos en el primer enfoque que tú tenías. ¿Por qué estos restaurantes no usan redes sociales? ¿Verdad? ¿Y por qué tienen tan poca presencia en redes sociales? Este grupo de restaurantes que están en este lugar bien delimitadito. Ya. Entonces, ¿cuál? Sí, yo tenía una hipótesis ya hecha. ¿Sabe cuál era? Ahí iba la hipótesis. ¿Sabe cuál era? Mi hipótesis era que ellos no gestionaban adecuadamente su presencia en redes sociales porque... redes sociales y era como que sí o no. Exacto. Entonces, ahí va a hipótesis. ¿Por qué? Porque tú tienes que plantear cuáles son las causas. Ah, porque ellos desconocen, porque no tienen acceso, porque no tienen conocimiento, porque no sé qué. Entonces, esas ya iban siendo, ¿verdad? Tus variables independientes que ejercen su acción sobre la variable dependiente, que es ¿por qué no tienen presencia en las redes sociales? Ah, porque desconocen. Ah, por esto. Ah, por lo otro. Pero eso es en ese tipo de problema. ¿Te das cuenta? Cuando tú te preguntas ¿por qué es esto? ¿Cuáles son las causas de esto? Ahí sí va una hipótesis. Pero cuando tú te planteas que quieres proponer una estrategia y te planteas en tu formulación de problemas, ¿cómo sería una estrategia? Aquí lo que va es o idea a defender o pregunta científica. Con idea a defender se refiere a una propuesta, ¿no? Exacto. Haciendo esto y esto y esto puedo tener esto. Querida, exactamente. La idea a defender es eso. Es decir, ah, una estrategia comunicacional dirigida a restaurant X, Y, Z, de tal lugar, tendría los siguientes elementos. Como va a estar dirigida a lograr esto, entonces, por lo tanto, tendría los siguientes elementos. Ta, 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 ta. Esa es tu idea a defender. Ya está bien. Ya lo entendí. Eso, mi amor. Entonces, la tuya llevaría a defender. Y todo el que se propone propuestas de cosas, ¿verdad? Sara y compañía que se proponen propuestas de cosas, todos llevan idea a defender. Desde mi visión de la investigación. Eso tiene que verlo con su profesión. Lo que sí es espacio no puede quedar vacío. No puede decir, esto no lleva hipótesis, ¿verá acá? Y entonces, ¿cómo tú te vas a hacer una respuesta tentativa a tu problema que después compruebes en la investigación? ¿Ah? ¿Por qué? Porque si no lleva hipótesis, lleva idea a defender o lleva preguntas de investigación. ¿Está bien? Sí, está bien, está bien ya. Y ahora sí ya me quedó claro. En la tarde, igual, de todas formas, voy a aumentar y hacer todo así lo que me acaba de decir y lo voy a molestar en la tarde. Ya está bien, no te preocupes. Listo, esto... A ver... María José, mi amor, ¿estás ahí? ¿Mari? Hola, déjame salir un momentito aquí. ¿Maria José está? Hola, María José. Sí, sí está. Sí está, pero no escucha. No, María José. A ver, bueno, María José no escucha. ¿Quién quiere que revisemos? ¿Alguien está chateando aquí? No, María José. ¿Quién quiere que revisemos entonces? Porque ya con Ana Belén vamos a... Vamos a vernos después de la clase. A ver, María René, ¿cómo estás tú, mi cielo? Está hablando Isabel, pero no escucho lo que dice. Dicen, tengo una consulta ahora. Dime, dime Isabelita. Yo hice el punto dos de la tarea. Yo ya lo hice. Quería ver si me lo podía revisar después. No, ahora, si se lo puedo mandar yo por... Claro, el punto dos me estás hablando de qué, de la fórmula. Ah, el punto dos es como tu marco teórico, ¿no? Ese. Relacionar los conceptos. Con todo lo que yo... Claro, envíamelo, sin ningún problema. Se está yendo y viniendo la comunicación. Ya, a ver, alguien más que quiera que le revise, por favor. Porque ahora María José ni siquiera está, ¿ven? Y en el caso de María René que estaba preguntando, en el caso de Kiara, ya está claro todo. De estos cuatro elementos que estamos hablando, tema, formulación de problema, objetivo general y situación problemática. En el caso de Kiara y de María René, hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola. ¿Qué otra vez? Qué pena. Me dice... Me dice María René que el micrófono está mal. Uf, qué pena. Porque entonces si no, no puede hablarme, no puedo revisar. Entonces, a ver, ¿nadie más necesita apoyo con respecto a esto? ¿Pregunto? Yo pienso que me están escuchando porque veo que el micrófono está bien en estos momentos. Sí, le dicen, ahora sí se escuchó hace rato, se escuchaba entrecortado y se desconectó. Sí, 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 porque parece que fluctuó. Ahora está bien, se ve así como al 100% el internet. Sí, está bien. Pero estuvo un momento que estuvo bajo. O sea, preguntaba si alguien más quiere que revisemos. Yo le dije que el mío, pero me dijo que después de clases, así que... Ya, vamos a mirar un momentito, Ana Belén. Vamos a mirar un momentito, aunque sigamos después de clases. El tiempito ya que nos queda. Miremos un momentito el tuyo. Voy a entrar otra vez a ese documentito que tenemos ahí. Mira, Ana Belén. Contigo me pasa algo con respecto a la investigación tuya. Voy a buscarlo. Claro. Voy a buscarlo aquí en el... Porque tú me lo transcribiste, ¿verdad? Al WhatsApp, ¿no? O está en un documento. Sí, no, en los dos, se los pasé en los dos. O sea, le parcé el parcial que le había enviado a mi otra docente. Ya. Que yo sé que no está bien así enfocado, reatado en mil cosas, pero ahí está, como que puse todas mis ideas para justamente ya definir y ver. A ver, mira, aquí hay una cosa. A mí me parece que tu tema está claro. ¿Tú quieres saber la percepción que tienen los padres de familia, ¿verdad? ¿Sobre qué cosa? Sobre... Ay, ahora voy a revisar en el WhatsApp. ¿Tienes que saber esto de memoria ya? Mira, si yo te lo estoy diciendo. O sea, es que por si acaso empecé a meter así mil cosas, así como que ya... ¿Tú puedes meter mil cosas? Recuerda que aquí es reacción científica. Mientras menos escribas y más preciso seas, mejor. Sí, pues por eso le dije que... Yo sé, pero por eso le dije que yo sé que no está bien reactado en mi trabajo, porque empecé a meter así... Mira, a ver, a ver. Percepción de los padres de familia, ¿verdad? Porque aquí había una cosa muy importante, que eran padres de familia que tenían niños, porque eso ya lo arreglamos un día, que tenían niños con niños, digamos que sea más o menos así, con hijos en instituciones, con hijos... ¿Cómo era...? Aquí, yo se lo leo, yo se lo leo. Dice, percepción de los padres con niños en guarderías privadas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra sobre las capacidades que deben desarrollar sus hijos en etapa de la infancia. Pero ahora, o sea, así lo definí, el título, digamos, o sea, como de qué trataba mi investigación, pero después me fui más allá y sentí que quizás otra manera de resumirlo, por así decirlo, era la educación alternativa, bueno, no sé si va a la palabra comunitaria, pero, o sea, sí era una educación alternativa, y entonces así, igual a medida que lo fui redactando, a veces utilizaba esa palabra como para resumirlo, y no sé si quiero cambiarlo a eso, o sea, en vez de poner sobre las capacidades que deben desarrollar sus hijos, o quizás dejarlo, o no sé, por eso quería... El problema es que aquí yo veo una cosa clara, no sé por qué tú te enredas, ahí yo veo una cosa clara en lo que tú te estás proponiendo, es, a ver, ¿qué piensan X, Y, Z, que son padres de familia, y tienen hijos en guardería privada, sobre las capacidades que tienen que desarrollar sus hijos en estas edades? Ya. Porque hay capacidades psicomotrices, no sé qué, hay una serie de cosas, eso, eso me parece, que está bien, tú vas a... Lo que te va a arrojar eso, después que tú hagas tus encuestas, tus entrevistas, tus grupos focales, todo lo que tengas que hacer, y hagas tu investigación, y apliques los métodos, teóricos y empíricos, te va a dar la información, ¿qué percepción tienen? Fíjate, ¿qué percepción tienen? No si están claros, o no están claros, o no sé qué, ellos tienen esta percepción, ellos tienen que desarrollar esto, lo otro, por eso, lo que me preocupa siempre del enfoque que tú estás tratando de hacer, es que tú estás presuponiendo, que ellos no saben nada, que ellos están perdidos, no puedes hacer eso en investigación, tú puedes decir, a mí me parece, que no tienen las cosas claras, bien, vamos a ver, vamos a hacer la investigación, para ver si es verdad o no, comprende, esa es la posición del investigador, porque si tú sabes que están perdidos, entonces no hace falta hacer la investigación, comprende, ajá, claro, si tú sabes que están perdidos, ¿para qué vas a hacer la investigación? No, pero fíjate, a ti no te interesa si están perdidos o no, tú lo que estás buscando es saber, cómo ellos perciben esto, entonces al final, tú puedes exponer en tu tesis, bueno, los padres, entrevistados, que son tantos, ¿verdad? de acuerdo a una muestra, no sé qué, no sé cuánto, perciben esto, ahora, aquí hay una cosa que me preocupa, no sé si hablaste con la profesora eso, que también se nos escapó en el primer análisis que hicimos, porque es lógico, uno va precisando bien el tema y el problema, y es que si hablamos, por ejemplo esto, con hijos en guarderías privadas, de Santa Cruz de la Sierra, si hablamos de esto, ¿tú te imaginas cuántas guarderías privadas habrá? No, o sea, yo pensaba seleccionar cuatro, pero ya no sabría cómo ponerlo en el título, o sea, tendría que especificar en el título mismo. Claro, o sea, habría que ver esto en un grupo determinado de guarderías privadas, por ejemplo, pueden ser guarderías privadas de un distrito, por ejemplo, o sea, pero tienen que ser en el mismo set. En un distrito, o podrías poner, habría, tendríamos que investigar bien el título, cómo tendría que ser el tema, pero podría ser en cinco guarderías privadas seleccionadas. Lo que pasa es que mientras menos, mientras más, o sea, en este caso, mientras más tú reduzcas esto, más limitada es la respuesta que vas a obtener. Lo primero que hay que hacer, lo primero que tienes que hacer, Ana Belén, para no perder, es saber cuántas guarderías privadas hay en Santa Cruz. Ya. Porque ya viendo la cantidad de guarderías privadas que hay en Santa Cruz, vemos si estadísticamente es factible hacer eso. Porque, por ejemplo, si tenemos 100 guarderías privadas, entonces, ¿cuántas tendríamos que investigar? para que la investigación sea objetiva a nivel estadístico, ¿verdad? Y a lo mejor esa cifra no es muy alta, y la cifra que tienes que investigar tampoco, y entonces es factible hacerlo. ¿A qué específicamente se está refiriendo con no es muy alta? Porque yo me imagino que sí me tocaría entre, o sea, No, no es muy alta porque digo, a lo mejor hay 50 guarderías privadas en Santa Cruz nada más. No sé. Yo pienso que no. No creo. Sí. ¿Crees que hay cientos de ellas? ¿Cientos? Sí. Uf. Entonces, entonces hay que reducir eso de alguna forma, porque si no te vas a volver loca, ¿tú te imaginas? ¿A cuánta gente vas a tener que entrevistar si estamos hablando de cientos? Ajá. Ahora, yo no sé, tú tienes que ver, porque, por ejemplo, ¿por qué tú no enfocas un problema con respecto a los padres de familia, de la guardería tuya? ¿Qué problemas que tengan ellos? No es un problema de investigación con respecto a los padres de familia solo de tu guardería? Sí, podría ser, o sea, tendré que buscar, digamos, cuál quizás es el problema, porque... Enfocándolo solo en tu guardería podría quizás ser interesante. De todas maneras, consulta esto con la profesora. ¿La profesora no te dijo nada de esto, de que de pronto era mucho, era mucho esto? Sí, o sea, me dijo que ya me estaba yendo quizás un tema más pedagógico, que no tenía nada que ver con la carrera, y que estaba bastante alejado de comunicación para el desarrollo, de todas esas cosas que yo creía. Claro. Y luego yo le dije, le conté, digamos, que en producción radial estamos haciendo, o sea, nada que estamos escribiendo, ¿no? Es como un programa, y que dentro del programa, o sea, mi programa, por ejemplo, y yo ya le di ese ejemplo, digamos, que un ejemplo, que una tesis sería, podría basar mi tesis incluso en ese programa, entre comillas, o sea, sí, en el programa que viene a, o sea, que podría llevarlo a comunidades lejanas, donde sí escuchan la radio, donde viven prácticamente de la radio, para empezar a plantar esto, ¿me entiendes? esta idea y todas esas cosas, pero obviamente era, es solo una idea, digamos, solo si yo quiero, pero la verdad no, no quiero, así que eso, pero sí me dio esa idea, y me dijo que lo piense, y bla, 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 así que eso, pero igual ya estuve hablando con varias personas, y ya, ya voy a ver qué hacer de mi vida, o sea, ya, ya estoy como que definiéndome, de a poquito. Ya, está bien, claro, porque eso es lo que, lo que veíamos, eso, este asunto, además de amplio, y yo creo que ya tiene razón, cuando te dice lo de, lo del enfoque, más bien pedagógico, aunque inevitablemente, aquí hay, bueno, es que la comunicación es todo, ¿no? Todo es comunicación, no hay un elemento social, que no tenga la comunicación implícita, pero, pero el giro hacia lo comunicacional, es importante, de todas maneras, ya, como quedamos en vernos, tú tienes clase ahora, eh, sí, parcial, 11 y 5, punto. Ya, entonces, después de almuerzo, después que termines el parcial, ya, nos vemos, creo que Nicole también dice que en algún momento iba a consultarme, o que pudimos revisar a Nicole, ya, déjame revisar otra vez esto, volverlo a mirar, eh, investigar algunas cositas, para ver cómo podemos, cómo podemos darle, porque este tema a ti te interesa, ¿a ti te interesa salvar esto? ¿Cómo te interesa? Sí, sí, la verdad que sí, por eso no lo he cambiado. Lo que tenemos es que ver, si eso te motiva, y eso es muy importante, lo que tenemos es que ver, cómo le damos un giro, eh, a esto, hacia lo comunicacional, y además, cómo logramos, eh, además, precisar, si estamos hablando de una muestra muy grande, cuando hablamos de guarderías privadas de Santa Cruz, o sea, habría que ver eso, déjame revisar, voy a revisar, eh, incluso otras informaciones. igual ayer reconoqué con Claudia, así que, si quiere, después igual hablamos. ¿Y qué te dijo Claudia? ¿Qué te dijo Claudia? Eh, bueno, me dijo, como yo le expliqué mi finalidad, o sea, leí. Y se volvió a cortarse. Hola, hola Ana. ¿Ya me escucha bien? Ahora sí, ahora sí. Ya, este, me dijo, o sea, que lo mío tenía más una finalidad en marketing, algo así, me dijo que igual le pareció súper bien lo que usted me ayudó a hacer, o sea, esto de primero empezar sabiendo, o sea, qué es, qué es lo que, qué, o sea, el interés de los padres y cosas así. Ya, perfecto. Entonces, bueno, si Claudia te dijo eso y me parece bien, yo considero muy bien lo que dice Claudia siempre, que siempre es muy aceptado, vamos a, déjame pensarlo, déjame revisarlo, investigar algunas otras cosas, y ahí, entonces, esto, conversamos en la tarde. Listo, y después nosotros vamos a hablar. Pero llámame que suene el teléfono, sí, ya le tengo, no sé por qué no sonó, pero que suene para poder, y cualquier cosa, si tú ves que no estoy respondiendo porque no me suena, me das una llamada perdida, y ya yo me doy cuenta, ¿está bien? Cuando ya tú estés libre. Ya. Sí, perfecto, listo, entonces voy a salir de aquí, porque nos quedan apenas cinco minutos. Bien, entonces, listo, hoy no fue tan productiva las revisiones, pero yo creo que sí fue bastante esclarecedor para, para tanto a Nicole como a Ana Belén, y porque tenemos como que mucho más clara el camino por donde tenemos que avanzar. En el caso de Ana Belén hay que darle el enfoque comunicacional a esto, ¿verdad? Que ya logramos con otras, y eso tenemos que hacerlo. Entonces, lo que sí, por último quiero recordarles, ¿verdad? Nos queda cuatro minutos, voy a entrar otra vez a lo del parcial, para que lo tengamos claro. Sí, yo sé que ya está claro, pero quiero recuperarlo. Bien, entonces, el parcial, de acuerdo a esta estructura, esto yo se lo voy a enviar ahora por el WhatsApp, de acuerdo a esta estructura, la próxima clase, que sería el jueves, nosotros vamos a ver el tema, ¿verdad? de la sociedad de la ubicuidad y el prosumidor, sería el último elemento teórico, y el parcial, entonces, lo voy a abrir a partir del viernes, a las doce, a las cero horas, y lo voy a cerrar el lunes, a las veintitrés y cincuenta y nueve. Eso quiere decir que el lunes próximo, ¿verdad? Si hoy es lunes cuatro, tenemos nuestra clase el jueves siete, el lunes once, no tenemos clase. Ese día, les voy a dejar íntegro para que ustedes, si acaso les queda, puedan desarrollar el parcial. Hoy en la tarde les dije que yo ya voy a ir haciendo la estructura del examen, ¿verdad? del práctico para que ustedes la tengan clara y vayan ya avanzando. ¿Está bien? ¿Listo? Ya. Eso sería entonces, ya tenemos clarito todo. Ahora se los voy a escribir. Ya tenemos clarito todo. Y entonces, bueno, igual, si quieren de aquí al jueves, ¿verdad? De aquí al jueves, incluso el jueves entero, si necesitan que les colabore con respecto a a estos elementos de tema, formulación de problema y objetivo general, me me consultan por el WhatsApp, aunque ahí tienen en en el mismo grupo, tienen los ejemplos que vimos en la clase anterior, ¿verdad? el jueves pasado y creo que ahí les va a servir. Estuve hablando con Marvin también con respecto a eso para que él termine de de darle forma a su a su trabajo. Con Pablo, no sé cómo le habría ido. A Pablo, ¿cómo le habría ido? Todavía no lo han visto con la profesora, lo que vimos en la clase pasada, ¿verdad? Lo que vimos el jueves, todavía no lo han visto o lo vieron el viernes. ¿Hola? Pregunto. ¿Que si lo vimos, qué? ¿El viernes ustedes tuvieron clase? Nosotros nos vimos el jueves. No, no tenemos. ¿El viernes pasado no tuvieron clase? No, no tuvimos porque la única materia con la que teníamos la pasamos en el feriado Bajai y ya no lo pasamos. Entonces, la profe, por ejemplo, la profe, ¿ustedes no vieron con la profe nada el viernes? No, no, con ella solo nos toca el miércoles todo el día. Ah, el miércoles, claro, entonces hasta pasado mañana. Ya, listo, entonces, quedamos así, ahora les paso, les voy ya pasando la información para que tengan clarito todo y cualquier duda que tengan me pueden consultar por el WhatsApp y ya quedamos entonces, Ana Belén, en vernos después que tú termines tu examen, almuerzo y demás y estés tranquila, ahí me llamás y así me das tiempo yo a investigar un poco sobre el tema y ver cómo le podemos dar la vuelta para que sea lo que queremos. ¿Está bien? Listo, Lice, muchas gracias de verdad por tomarse el tiempo con cada uno. Ese es mi trabajo y me gusta, ¿sí? Y además, para mí es muy importante ayudarlos, cuídense mucho. Nos vemos entonces. Gracias, Lice, nos vemos, que se cuiden. Igual, igual, chau, 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 chau. Chau.